¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están esos chiquillos lindos? ¡Las chiquillas lindas! ¡Que levanten los bracitos arriba! ¡Y ese pasito bailamos todos a ver! ¡Una vueltacita a las chicas! ¡Una vueltacita a los chicos! ¡Una vueltacita a las chicas! ¡Sabrosito! ¡Así! ¡Pero sensual! ¡Pero sensual! ¡Ahora sí lo cantamos fuerte! ¡Busco un chiquillo! ¡Que nadie lo ha besado! ¡Que nadie lo ha besado! ¡Yo quiero ser la primera! ¡En besar a ese chico! ¡Yo quiero ser la primera! ¡En besar a ese chico! ¡Un día lo encontré! ¡Me veía y sonreía! ¡La invité a bailar! ¡Y bailaba dulcemente! ¡La invité a bailar! ¡Y bailaba dulcemente! ¡Solteros arriba! ¡Todos! ¡Solteros arriba! ¡Todos! ¡Solteros arriba! ¡Todos! Estudios H-Record Abelito Abelito Y nos vamos Por Bolivia Argentina Chile Brasil Y todo mi rico Perú La mancha de mazalera ¡Saltamos todos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lámonos arriba! ¡De aquí para allá! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sombroncito! ¡Ay qué rico! ¡Cómo te gusta! ¡Y cómo baila! ¡David Estella! ¡Rompiendo y piepas! ¡Samuray producciones! ¡Freddy González! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateadito! 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 ¡Sí! ¡Hey!